hola a todos en el internet de norte a sur y de este oeste mi nombre es Zeta y en esta ocasión les traigo un juego bueno más que un juego una franquicia de tom clancy splinter cell tengo todos los juegos de esta franquicia pero no más he jugado el primero y desde hace tiempo quería estrenar esta nueva sección de la zona retro y quería hacerlo con estos juegos para ponerme al corriente pero pues me enteré que estaba para también para los tengo para todos para el xbox y xbox 360 pero me enteré que esto estaba la versión la trilogía en los primeros tres que salieron hace ya la generación pasada bueno de hecho dos y tomamos en cuenta que hacer el xbox one y el playstation 4 este los que salieron para el playstation 2 y este xbox y sacaron esta versión remasterización en hd y dije bueno pues creo que hasta trofeos tienen o algo así si ya tenía pensado jugar quiero ponerme al corriente con ustedes este tal vez me quieran acompañar en el viaje quiero ponerme al corriente de la franquicia porque no he jugado más que el primero y hace mucho o sea cuando salió ya ni me acuerdo bien entonces quisiera jugar este intercel y luego pandora tomorrow creo que sigue chau stary y luego ya irme al doble agente y convicción y todo lo demás pues bueno hay que hay que ver qué pasa con esta franquicia cabe mencionar que yo en este tipo de juegos de infiltración como lo son los de splinter cell soy malo bueno creo que creo que malo es quedarme corto este realmente soy soy muy malo en estos jueguitos de al estilo de splinter cell no porque soy más de de acción de matar no de sigilo entonces así como que me van a ver renegando y repitiendo tal vez mucho algunas partes del del juego pero pues la historia es lo que me atrae me atrae mucho la la historia los gráficos de hace 10 años a los gráficos de 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 los gráficos que no se y de hecho son inferiores todavía porque son gráficos ya más podríamos decir en hd o sea en high definition un poco mejorados y suavizados y estilizados algo que realmente salió en aquella época un nuevo innovación en el tiempo en el sistema de juego que voy a y según yo ya lo yo lo configure si estuve configurado un nuevo el audio para empezar partida como soy malo 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 primero lo voy a jugar normal y luego ya tal vez lo jueguen difícil pero decir que soy malo es quedarme corto pero bueno ha cancelado su visita en español general debido al asesinato con bomba suicida del presidente de ese país 2004 ya vamos para 10 años en la línea del tiempo ficticia puesto freno a las esperanzas de georgia de integrarse en las instituciones occidentales el barón de la industria con bai nicolás ha llegado al poder gracias a un golpe de estado pacífico y se ha instalado en el palacio presidencial tras la protección que le ofrece el apoyo político y militar el carismático multivinerario planea la celebración de elecciones en cuestión de días con el objetivo de reafirmar su lugar en el poder y promete una relación pura y beneficiosa con américa y occidente llevando conexión por fibra óptica de alta velocidad a zonas de europa del este que hace menos de una década ni siquiera tenían teléfono este avance tecnológico se debe en gran parte a los esfuerzos de las industrias de la información en auge de holanda y en especial de georgia donde el presidente el vicepresidente afirmó que su visita a georgia era un honor y señaló que el presidente georgiano con bai nicolás es un hombre con los ojos puestos en el futuro ok campus de entrenamiento de la cia camper virginia en agosto de 2004 perfecto yo no sé por qué tarda tanto en cargarse me dio una opción de instalar un paquete así bien bestial de instalando antes de poder jugar el juego lo ejecuté y pesa como 5 gigas o algo así de ah es que ya había cargado jajaja no me había fijado que decía presiona y yo quejándome uuuh la música de suspenso voy a subirle los bajos a mi diadema para emocionarme más yo uso unos turtle beach x12 tanto para el xbox 360 y playstation 3 si no para los xbox no puedo creer que me hayas encontrado aquí me gusta llegar pronto hola coronet puedes usar mi nombre la sala es segura lambert me alegro de volver a verte has visto el simulacro va bien todo el mundo está siendo muy evasivo sobre lo que puedo saber exactamente son las normas de la agencia no permitimos que nadie lo sepa todo lo que implica que todos tenemos que trabajar en equipo aunque vaya a estar solo ahí fuera tus transmisiones se harán con más medios estaremos conectados a través de tu y es así como se hacen los entrenamientos si siento que tengas que hacerlo todo tan rápido aquí hay alguna brisa también las banderas se están moviendo llevo fuera de esto muchos años claro pero este oficio es algo que no se olvida como montar en bici o como llevar tacones jajaja ten cuidado fisher todo lo que digamos está siendo escuchado ya sabes lo nervioso que se pone el jefe con lo de ejercer la quinta libertad seré buena mejor que bueno el Cerekelon es una nueva iniciativa el papel que las operaciones de la inteligencia agresiva desempeñen en el futuro de la NSA dependerán en gran medida de tu trabajo te veré cuando llegues ok guardado automático genial de acuerdo Sam comencemos me oyes bien hola bien eso significa que el altavoz implantado funciona correctamente ahora los especialistas quieren probar tu equipo puedes girarte hacia la luz roja de emergencia que está en la pared a tu izquierda bien ahora a la que está a tu derecha de acuerdo la misma maniobra en inclinación busca una luz en las vigas del techo excelente ahora busca una en el suelo frente a ti muy bien Fisher haremos esto lo más rápidamente posible empezamos ya sube hasta el reborde de esta piscina ok salta con el triángulo bien ok sube sube muy bien genial dejaremos que hagas lo que tengas que hacer estás frente a tu ruta de asalto básica contactaré contigo de nuevo cuando la hayas superado bien muero rápido Ok, oh carajo Maldita sea, déjenme avanzar Es indicador Es la visibilidad y el ruido ¿Qué hago? ¿Cómo era? Vete al diablo, Sam ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias por ver el video.